¿Cuál es tu chiste preferido cuando alguien te dice, cuéntame un chiste? Una mujer está en casa cuando oye que alguien llama a su puerta. Va a la puerta, la abre y ve a un hombre de pie. Y él le pregunta a la señora, ¿tiene usted vagina? Y esta disgustada da un portazo. A la mañana siguiente vuelven a llamar a la puerta. Y es el mismo hombre y le hace la misma pregunta a la mujer, ¿tienes vagina? Y ella vuelve a dar un portazo. Esa misma noche ella le cuenta a su marido lo que ha sucedido. Y el marido le dice a su mujer que se tomará un día libre, por si ese tipo vuelve a aparecer. A la mañana siguiente oyen que llaman a la puerta, y el marido le susurra a la mujer, Cariño, voy a esconderme detrás de la puerta. ¿Y si es el mismo tipo? Quiero que respondas que sí a la pregunta, porque quiero ver a dónde quiere llegar con esto. Ella asiente con la cabeza y abre la puerta. Efectivamente el mismo tipo está allí de pie y le pregunta, ¿tiene usted vagina? Sí la tengo, responde la señora. Y el hombre responde, bien, ¿te importaría decirle a tu marido que deje en paz la de mi mujer y empiece a usar la tuya? Eso. ¿Cuál es tu chiste preferido cuando alguien te dice, cuéntame un chiste? Una señora estaba embarazada de trillizos, y cuando estaba en el banco, lo atracaron mientras ella estaba allí, y le dispararon tres veces en el vientre. Pudieron salvar a los bebés, pero no pudieron extraer las balas. Quince años más tarde, la hija baja corriendo las escaleras y dice, mamá, mamá, no te lo vas a creer. Y la madre dice, ¿qué? Y la hija dice, iba a hacer pie, se me ha salido una bala. Y la madre dice, vale, supongo que ya eres mayor. Y el hijo contesta, no mamá, me estaba haciendo una payaringa. Y sin querer, disparé al perro. Eso. Qué estúpido chiste aún te hace reír a día de hoy. Un hombre sufre una avería cerca de un monasterio. Llama a la puerta y dice, se me ha averiado el coche. ¿Podría pasar la noche aquí? El monje le acepta amablemente, y cuando el hombre intenta dormirse, oye un extraño sonido. A la mañana siguiente pregunta a los monjes qué era ese sonido, pero le dicen, no podemos decírtelo ya que no estás preparado para ello. Cuarenta y cinco años después, el hombre regresa, y llama a la puerta del monasterio y dice, he recorrido toda la tierra y creo que ya estoy preparado. Y el monje responde, enhorabuena, ahora te mostraremos el camino hacia el sonido. El monje conduce al hombre hasta una puerta secreta de madera, donde el monje jefe le dice, el sonido que buscas está justo detrás de esa puerta. El hombre alcanza el pomo, pero la puerta está cerrada. Y dice, muy gracioso, ¿me das la llave? Así que el monje le da la llave, y el hombre siente un gran alivio. Así que abre la puerta, gira el pomo y traspasa la puerta. Y se asombra enormemente al encontrar por fin la fuente de ese extraño sonido. Pero no puedo decirte lo que es, porque no estás preparado para ello. ¿Qué chiste es tan estúpido que hace gracia? Una rubia y un abogado están sentados uno al lado del otro en un vuelo de avión. Y el abogado le pregunta si quiere jugar a un juego divertido. Y le dice, te haré una pregunta y si no sabes la respuesta me pagas cinco dólares. Y si yo no sé la respuesta te pagaré quinientos dólares. Esto llama la atención de la rubia, así que acepta. Y el abogado hace la primera pregunta, que es bastante difícil. Y la rubia sin decir nada mete la mano en el bolso, saca un billete de cinco dólares y se lo da al abogado. Vale, dice el abogado, ahora es tu turno. Así que ella pregunta, que sube una colina con tres patas y baja con cuatro. El abogado perplejo saca su ordenador portátil, lo conecta al teléfono y busca en internet, pero sin resultado. Al cabo de una hora despierta la rubia y le entrega quinientos dólares. La rubia le da las gracias y se da la vuelta para seguir durmiendo. Y el abogado, que está más que mosqueado, azuza a la rubia y le pregunta, bueno, ¿y cuál es la respuesta? Y sin decir nada, la rubia mete la mano en el bolso. Le da cinco dólares al abogado y se vuelve a dormir. Un hombre entra en un bar y se sienta junto a un sicario, que cobra diez mil dólares por bala. Y el hombre le dice, ¿no eres tú el tipo que cobra diez mil dólares por bala? Y el sicario responde, sep, ese soy yo. Y el hombre dice, tengo un trabajo para ti, me sobran veinte mil dólares y he descubierto que mi mujer me engaña con mi mejor amigo. Quiero que le dispares una vez a mi mujer en la cabeza y una segunda vez a mi amigo en el pene. El sicario acepta la oferta y el hombre le da el nombre del hotel, en el que ese momento se está divirtiendo su mujer con su mejor amigo. Ambos llegan al hotel y suben al tejado de un edificio contiguo. Y el sicario apunta a la ventana de la habitación de hotel de la mujer. Y el hombre le dice al sicario, ¿por qué tardas tanto? Adelante, dispara. Y el sicario responde, ten paciencia, estoy intentando ahorrarte diez mil dólares. ¿Cuál es tu chiste más sucio? A un nuevo becario le enseñan el hospital en el que va a trabajar. Y durante la primera excursión por el hospital, pasan por delante de una habitación en la que un hombre se pulía vigorosamente el sable sin parar. El becario preguntó al médico que hace la excursión, ¿por qué ese hombre está haciendo algo así sin siquiera taparse? Y el médico dice, ah, tiene una enfermedad en la que la esperma se acumula tan rápidamente en su cuerpo, que tiene que liberarlo constantemente o le explotarán las pelotas. Ah, ya veo, dice el becario, haciendo una mueca de dolor. Después pasan por delante de otra habitación, donde el becario ve a otro hombre tumbado en una camilla, pero esta vez con una enfermera haciendo todo el trabajo. Y de nuevo le pregunta al médico, ¿y qué pasa con eso? Y el médico dice, tienen la misma enfermedad, pero este último tiene un mejor seguro médico. Ahora que lo pienso este chiste, podría ser el mejor anuncio de seguros médicos. Y si te ha gustado este chiste, no seas egoísta y comparte el vídeo con tus amigos. ¿Cuál es el mejor antichiste que has oído? Un hombre entra en un bar y pide una pinta de Guinness, pero el camarero le dice, no puedo darle una pinta de Guinness, ya que los murciélagos le atraparán. Confundido, se dirige a otro bar, y para su asombro le dicen lo mismo, no puedo darte una pinta de Guinness, porque los murciélagos te atraparán. A continuación, se dirige a todos los bares y establecimientos de bebidas que conoce, pero le repiten una y otra vez el mismo mantra, no puedo darte una pinta de Guinness, ya que los murciélagos te atraparán. Se pasa dos años viajando por el mundo, pero en todos los sitios le dicen lo mismo, no puedo darte una pinta de Guinness, ya que los murciélagos te atraparán. Hasta que un día, ya con una enorme barba y un aspecto de vagabundo, encuentre un único lugar en Vietnam, y está seguro de que esta será la última parada. Es ahora o nunca, así que pide la Guinness por última vez, y para su sorpresa y deleite se la sirven. Por fin se lleva esa maravillosa pinta a los labios, y los murciélagos le atrapan. Esta vez el chiste es malísimo, así que no te recomiendo compartirlo con nadie. ¿Cuál es el chiste más picante que conoces? ¿Cómo se le llama a un ginecólogo sordo, o un lector de labios? Un tipo entra en un bar, y ve a un gorila de 150 kilos en la esquina, y el tipo le pregunta al camarero, ¿Qué pasa con el gorila? Y el camarero le dice, Mira esto. Entonces el camarero coge una tabla de madera, y golpea al gorila en la cabeza. Entonces el gorila se arrodilla, y empieza a lamerle el chupa chups al camarero. Y el camarero le pregunta al tipo, ¿Quieres probar tú? Y el tipo responde, Claro, pero no me pegues tan fuerte. El chiste más gnomo del día. Un hombre y una mujer están en un ascensor. Y el hombre pregunta, ¿Perdone, ¿puedo oler su entrepierna? Y la mujer se ofende profundamente y le responde, Claro que no. Ah, deben ser sus pies entonces. ¿Qué tienen en común los cachorros y los ginecólogos miopes? Que ambos tienen las narices mojadas. Un hombre y un chaval caminan hacia un bosque, y el chaval dice, Este bosque me da miedo. Y el hombre le dice, ¿Y tú cómo crees que me siento yo? A diferencia de ti, yo tengo que volver caminando solo. Eso. Hombres que han donado espigma, y han dado permiso para que el niño se pueda poner en contacto. ¿Qué pasó después? Mi hermano pequeño donó varias veces sin que yo lo supiera. Años más tarde, mi mujer y yo hicimos una prueba para hacernos una idea de la diversidad de nuestros orígenes, y ¡zas! Empezaron a ponerse en contacto conmigo un montón de personas, más de una docena, que decían que éramos parientes cercanos. Al principio estaba confuso y contacté a los primeros, y todos tenían historias similares. Una madre soltera que acudió a un banco de esp... No tardé en adivinar qué había pasado. Llamé a mis hermanos y les pregunté, y el más joven confesó que sí, que había ido varias veces. De hecho, le dijeron que tenía que dejar de donar, porque había demasiada probabilidad estadística de que su progenia pudiera conocerse y tener una relación. Le pregunté si le parecía bien que les diera su contacto, y le pareció bien. Lo raro es que todos tenían su cara, y con solo mirarlos era obvio quién era su padre. Para el resto de la familia es muy extraño tener a todos estos parientes cercanos entre comillas, pero que en realidad no lo son. Oh sí, deja tu opinión en los comentarios. Chicas, ¿Qué hacen los pibes para asustar a las chicas y ni siquiera darse cuenta? Un chico con el que estoy saliendo me llevó a un partido de béisbol en nuestra primera cita. Fue agradable. No sentí ninguna vibración rara de él en absoluto. Después del partido, me preguntó si quería ir a ver algunos lugares bonitos, ya que le gusta pasear. No pensé mucho en ello hasta que llegamos allí, y me di cuenta de que básicamente me estaba llevando al bosque en plena oscuridad. Me dijo que le siguiera, y yo pensé que me iban a secuestrar o cosas del estilo. Pero resultó que solo quería enseñarme su lugar favorito para pasear y relajarse, porque desde allí se veía perfectamente casi toda la ciudad. Y por la noche resulta que es aún más bonito. Esa noche me llevó a un par de senderos más, y acabé pasándomelo muy bien, y olvidándome de que estaba a oscuras, con un tío con el que nunca había salido antes en medio de un bosque. Pero eso, al principio me asusté, y pensé que me iban a hacer cositas en la oscuridad. Me destapé delante de mi ventana, por el hombre mayor del apartamento de enfrente. Un hombre mayor se acaba de mudar al apartamento justo enfrente del mío. Ha estado vacío durante bastante tiempo, así que me acostumbré a estar sin ropa en mi habitación, sin preocuparme de que alguien me viera por la ventana. Pues anoche llegué a casa del trabajo súper agotada, así que sin prestar mucha atención a lo que pasaba a mi alrededor, mientras estaba en mi habitación, me quité rápidamente la ropa para darme una buena duchita, pero me sobresalté cuando me di cuenta, de que en el apartamento de enfrente había un sofá, y encima había un hombre sentado en él bebiendo vino, mientras me observaba. Con todo el ajetreo, ni siquiera me había dado cuenta de que alguien se había mudado allí. Así que me agaché inmediatamente bajo la ventana, me tapé un poco, y cuando volví a levantarme le miré y me reí, y él se tapó los ojos con una mano y también se rió. La siguiente noche me la pasé bebiendo. Este es mi primer vídeo del año, así que me gustaría desearos a todos un feliz año nuevo, y esperemos que este año nuevo sea mucho mejor que el anterior. Así que gracias por estar aquí durante un año más, y nos vemos en el próximo vídeo. Te despiertas y descubres que el 99% de la población ha desaparecido. ¿Qué harías? Me despierto a las 9 de la mañana y hago la cama como siempre. Compruebo mi teléfono y abro Instagram. Extrañamente ninguno de mis amigos ha publicado nada, lo cual es bastante raro. Bajo las escaleras y no veo a mi madre levantada, pero su coche sigue aquí, así que supongo que está paseando a nuestro perro. Así que me siento, enciendo la tele, y veo algo de Netflix durante un rato. A las 10 de la mañana ya me parece raro que mi madre no haya vuelto todavía. Entonces oigo el ladrido de mi perro en el sótano. Bajo las escaleras y veo a mi perro sentado en la cama de mi hermano. Pero no está. Lo único que puedo pensar es a dónde han ido todos. Le mando un mensaje a mi madre, y es entonces cuando oigo el zumbido de su bolso, y veo que su teléfono sigue ahí. Los nervios se apoderan de mí, así que doy vueltas por la casa pensando a dónde habrán ido. Enciendo las noticias, y lo único que veo es un mensaje, que dice que millones de personas han desaparecido durante la noche y nada más. Y empiezo a llorar dándome cuenta de que estoy absolutamente sola. Profesores. ¿Qué es lo más raro que habéis visto hacer a un alumno en el recreo? Mi profesora llamó un día a mis padres, porque yo nunca hacía nada en el recreo. Salía con todo el mundo inmediatamente. Me dirigía a un banco rojo. Me sentaba allí y me quedaba mirando a los otros niños jugar sin hacer nada. Le dije a la profesora que no quería jugar con los otros niños, que solo quería descansar y relajarme. Y me dijo que tenía que jugar sí o sí a algo. Entonces mis padres llegaron y vieron mi rutina de recreo. Mi madre se sentó en el banco conmigo y me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Me preguntó si quería jugar con los otros niños y le dije que no. Y por último me preguntó si estaba contenta y le dije que sí. Así que mis padres le dijeron a la profesora que no tenía ningún problema en que no participara en los juegos, mientras esté feliz con ello. Siguí sentándome en un banco durante el recreo hasta aproximadamente la mitad del primer curso, hasta que acepté la invitación de una niña para fingir que éramos pumas durante todo el recreo. Mi novio se puso increíblemente enfermo y me encanta. Sé que el título me hace parecer una loca, pero juro que no es tan malo como suena. Ayer mi novio se puso enfermo y no estamos seguros de qué le pasa, pero le han hecho todo tipo de pruebas y hasta ahora ha dado negativo en todo. Al parecer siempre se siente agotado y no tiene nada de energía. Le duele el respirar, le duele el pecho y cosas así. Y como casi siempre se siente así, solo quiere estar metido en la cama durante todo el día, lo que significa que constantemente quiere acurcarse conmigo bajo una manta. Me encanta. Me gusta especialmente por lo débil que está, hasta el punto de que constantemente necesita mi ayuda para cualquier cosa. No sé si esto me convierte en una mala persona, pero me gusta que se sienta así porque es tan mono cuando tiene sueño y lo tiene constantemente. Y su voz es tan adorable cuando está enfermo. Yo nunca trataría de hacer que sea enferme a propósito, pero cuando sucede me encanta. No le voy a regalar nada a mi hijo por Navidad, ya que hace poco mi mujer y yo nos dimos cuenta de que faltaban 500 dólares de nuestra cuenta bancaria y los rastreamos hasta darnos cuenta de que nuestro hijo de 14 años se los había gastado en skins de Fortnite sin nuestro permiso. Además, no somos ricos y estos 500 dólares son muy importantes para nosotros. Y cuando nos enfrentamos a él por esto, se lo tomó con indiferencia, lo cual es en parte culpa nuestra, ya que en el pasado hemos sido bastante permisivos con cosas insignificantes. Así que como no se toma en serio nuestras amenazas, le he avisado de que por Navidad no le compraremos nada. Sin embargo, mi mujer cree que quitarle su regalo es ir demasiado lejos y lleva toda la semana argumentando que es cruel no regalarle nada por Navidad. Pero no me importa si tengo que ser el malo, ha llegado demasiado lejos. Y como se ponga muy tonto, le borró la cuenta. Gente que estaba o estuvo en una banda. ¿Cómo fue vuestra iniciación? Dejé que un chico copiara mi examen en la escuela secundaria. Era un chico mexicano, alto y con el pelo engominado hacia atrás, de 17 años de edad, y reteñido de pasar octavo curso varias veces. Pues cuando se enteró de que había aprobado la asignatura que compartíamos, que era historia, porque le había dejado copiar ese examen, me dio un fuerte abrazo y me estrechó la mano. Y al año siguiente, varias veces me llevaba a casa con él, y muchas veces pasábamos por el McDonald's y me invitaba. Y por lo visto ahora es bastante respetado en la zona, y los tipos más sospechosos en la calle me saludan con la cabeza. Algunos, incluso son ríeas, saben mi nombre. Además, mi madre trabaja en una lavandería en una zona mala de la ciudad, y desde hace no mucho, unos tres tipos de rojo se quedan fuera, con sus cigarrillos y botellas en bolsas de papel marrón, mientras ella hace la limpieza. Y también se van cuando ella se va. Así que esa es mi pequeña historia. Bastante floja, pero espero que alguien la disfrute. Mi novio me presionó para hacer un trío y lo disfruté, pero no por él. Llevo tres años con mi novio, y él sabía que yo era vi desde que empezamos a salir. Y nunca me había dicho nada de respecto hasta el año pasado, después de que conociera a mi amiga de la universidad que se llama Maya. Maya también es vi y es bastante guapa. Una chica pelirroja de piel pálida con un cuerpo espectacular. Pues el año pasado, en un juego de beber en grupo, Maya se sinceró sobre un trío que había hecho antes, y supongo que fue entonces cuando el salido de mi novio tuvo la idea. Me opuse cuando me lo propuso por primera vez, pero acabó por convencerme. Y cuando por fin le dije que sí, inmediatamente me propuso a Maya, que en retrospectiva era su objetivo desde el principio. Os ahorraré los detalles. Pero ella se aseguraba de que yo fuera el centro de atención, y de hecho daba instrucciones a mi novio sobre lo que tenía que hacer, y en general toda la experiencia me encantó. Siento que las cosas entre mi novio y yo han cambiado desde entonces, y sé que tenemos que hablar de ello, pero ni siquiera sé qué decir. ¿Qué signo sutil grita me atraes? Trabajé junto a un tipo durante varios meses, y nunca me dirigió la palabra. Durante mucho tiempo pensé que me odiaba, ya que se esforzaba mucho por evitar hablarme, e incluso por no mirarme a los ojos. Llegó un momento en que me sentí incómoda, y le pregunté qué pasaba, y qué podía haber hecho yo para que le cayera tan mal. Se quedó en silencio horrorizado durante un tiempo, y luego me dijo, lo siento mucho, soy increíblemente tímido, y lo he sido desde niño, pero creo que eres la mujer más perfecta y hermosa que he visto nunca, y me aterra mucho hablar contigo. Ya llevamos juntos más de tres años, y casados desde hace cuatro meses. Hmm, parece que allí también te gustaba, ya que has logrado notar que te ha estado evitando, LOL. Correcto, a mí me parecía súper guapo, pero también soy bastante tímida e introvertida, y por eso lo dejé pasar durante varios meses hasta que, como ya he dicho, empezó a resultarme francamente incómodo. Y para cualquiera que lea esto pensando, hay esperanza, por favor no te tomes esta bonita historia como un tutorial, te perderás esperando cien posibles parejas tímidas, por cada una que se abra paso hasta ti. ¿Qué es lo más querido que has escuchado a escondidas? A los 19 años desde una ventana abierta, oí a mi madre decirle a mi padre, que había criado a un perdedor, 20 años después todavía me duele. Estaba sentado en el salón de mi amigo con la ventana abierta, oímos a unos tipos fumando fuera sin prestar mucha atención, cuando la conversación se hace más fuerte. Bro, ¿te acuerdas de aquella vez que nos estábamos tirando a ese tía? Sí tío, las pelotas se tocaban, esa vida fue bastante gay, pero no me arrepiento. Entonces ambos chocaron los cinco diciendo, sí tío, y se fueron. Habló francés cuando tenía unos 18 años, caminaba por la acera cerca de una piscina al aire libre, y un grupo de chicas adolescentes de más o menos mi edad, caminaban por la acera hacia mí, todas en bikini, y como no quería ser grosero, pasé de largo sin mirarlas demasiado, pues cuando pasé y seguía andando, oía una decir en francés, ni siquiera ha mirado, y entonces las otras se pusieron a consolarla, diciendo que era guapo y que cómo se atrevía. Le dije a mi novio que si quiere hacerlo con otras mujeres, tiene que hacerlo con la misma cantidad de hombres. Mi novio de dos años me confesó hace poco, que desde hace algún tiempo le gustan las cosas lésbicas, y que quiere que yo haga el amor con otra mujer mientras él mira. Me quedé de piedra. Yo soy atero y él también. Pensé que este hombre sería mi marido y formaríamos una familia, así que me negué y esperé que este tema no volviera nunca más, pero regresó varias veces a pesar de mi rotundidad, y en otra ocasión mientras trataba de convencerme, le dije que lo aceptaría, pero con una condición. Él puede mirarme con una mujer, solo si yo puedo mirarle a él con un hombre, y que nos tornáramos en eso. Esto me pareció justo. Si realmente lo quiere, debería hacer el mismo sacrificio que yo, y se quedó tan sorprendido como yo la primera vez. Dijo que cómo podía hacerle esto, que si lo hacía por despecho, etc. Pronto acabaré las cosas con él, pero que probaré la misma medicina que me dio a mí, me dio al menos un poco de satisfacción. Aunque en el fondo solo lamento que todos mis sueños con él en nuestro futuro no se hicieran realidad. ¿Y tú qué opinas de esto? Hoy la cagué dejando que mi mujer embarazada. Descúbrate qué van realmente los submarinos. Esto ocurrió antes de que mi mujer diera luz a nuestro segundo hijo, y sus hormonas estaban por las nubes. Pues mi mujer muy embarazada se despierta, y yo ya estoy despierto habiendo hecho café para mí, y preparadote en previsión de una mañana relajada. Estoy viendo un especial de PBS sobre submarinos de la Segunda Guerra Mundial, y ella se siente con su té y empieza a mirar. Mi mujer no es una gran aficionada a la historia, y yo le recuerdo constantemente el orden de los acontecimientos más conocidos. Es increíblemente inteligente, pero por lo visto tuvo un profesor de historia muy aburrido, y nunca pudo asimilar la información. Así que no tenía ni idea de que los submarinos eran en realidad máquinas asesinas portadoras de torpedos, diseñadas para volar por los aires a sus enemigos. Entonces la miro y está llorando. Le corren lágrimas por la cara y dice, pero yo creía que los submarinos eran para explorar, divertirse y esas cosas. Lo atribuyó a las hormonas. Pero realmente arruina una mañana agradable. ¿Qué ocurre realmente en un baile privado o VIP? Tenía unos 19 años, y mi colega y yo fuimos a un club local a pasar el reto, y ver bailar a chicas guapas sin ropa. Pues una chica me llamó mucho la atención, se dio cuenta, y se ofreció llevarme a la zona VIP. Y una vez allí estuvimos charlando durante bastante tiempo. Era muy dulce, congeniamos a la perfección. Y cuando nuestro tiempo estaba terminando, me preguntó si me gustaría ser su guardaespaldas personal para algunas fiestas. Y por supuesto le dije que sí. Fuimos a una fiesta en particular, y un grupo de strippers vestidos de bomberos, y ella acabó ganando mucho dinero. Y a mí me pagaron el 10%. Y mientras estaba allí, los chicos me convencieron para que fuera a la escuela de técnicos de emergencias médicas. Aquella noche gané suficiente dinero para matricularme en la clase siguiente, y pasé los 15 años siguientes trabajando como médico de urgencias. Así que para terminar, perdí el contacto con la bailarina poco después. Ganó mucho dinero aquella noche, y es muy posible que ella misma cambiara de profesión. Ni siquiera sé si llegué a saber su verdadero nombre. ¿Cuál fue tu momento? Me dijo, ajá, durante una relación tóxica, que te hizo darte cuenta de que la gente nunca cambia. Cuando era de mediana edad y estaba divorciado, había salido con una mujer durante casi 3 años. Había muchas cosas buenas entre nosotros, pero ella tenía un grave problema de ira. Podía pasar de Dr. Jack y la Mr. Hyde en un instante, y no era solo conmigo. Por ejemplo, recuerdo lo insoportable que fue, cuando una vez se enfadó con una camarera. Así que mi momento, ajá, llegó cuando estaba en su casa. Entró en su modo de ira descontrolada por algo que yo ni siquiera recordaba, y cuando la miré mientras se enfadaba, me invadió una sensación de calma al darme cuenta de lo que tenía que hacer. Me di cuenta de que tenía que librarme de esa relación, y posiblemente de una vida de dolor si acabaríamos casándonos. Así que cuando terminó de chillar, me miró con dureza esperando mi respuesta, y yo en vez de contestarle, le pedí disculpas por lo que fuera que hubiera hecho. Esto simplemente no podía funcionar para mí. Y entonces, mirándola fijamente a los ojos, le dije con firmeza, esta relación se ha acabado. Dolorosamente, mi exnovia me miró seria y horrorizada, y casi se desmayó. No se lo esperaba. Profesionales de la salud mental. ¿Cuál es el caso más triste que habéis visto de una persona que ha metido la pata? Por cómo la trataron durante su infancia. Al final de la historia entenderéis el título. Tuve un chico que se presentó en mi despacho, diciendo que no había comido en todo el día, ya que perdió el autobús y no parecía querer volver a casa. Entonces llamé a su casa y su madre no contestaba. Y como los padres estaban divorciados, llamé a su padre. En ese momento eran alrededor de las 8 de la tarde. El padre contesta y obviamente está borracho como una cuba. Le expliqué la situación y me dijo que llamaría un taxi y vendría en unos minutos. Nunca apareció. Y era un martes a las 10 de la noche o algo así. Así que llamé a la policía y me ayudaron. Se enteraron de que la madre había tenido una sobredosis de medicamentos y la encontraron en el suelo de su casa. Encima, este niño tenía una malformación facial de nacimiento, debido a que la madre había consumido sustancias y bebido durante el embarazo. No tengo ni idea de cómo nunca le quitaron la custodia. Al final, el pobre chico no aguantó más y se quitó la vida. ¿Ustedes qué opinan del Rewind hispano de este año? En 2018, el YouTube Rewind oficial fue una mierda. Así que haremos nuestros esfuerzos para hacer el YouTube Rewind más piola y bien hecho que van a ver en sus vidas. En 2022, oigan pibes, ¿cómo se hace un Rewind sin meter streamers? Y chorrocientas series de Minecraft. Opino que ahora cambie de nombre y que ahora se llame Twitch Rewind. Es en lo que se ha convertido ahora YouTube. Un lugar donde los streamers de Twitch resumen directos y eventos hechos en Twitch. Ya no es lo que era antes. ¿Qué es la autochupada de pija más grande que he visto en Internet? Paso D. Vamos a crear una de las mayores maravillas que podréis ver con todo lo que representa a los de habla hispana. A recopilación 2022 de streamers de Twitch. Al parecer todo el Internet es Twitch ahora. No lo entendí. Puro Twitch y gente que en mi vida había visto. Es de esperarse que con el tiempo vayan perdiendo el curso. Y terminen siendo lo que juraron reemplazar. No hay bien que dure para siempre. Y será cuestión de tiempo hasta que la gente se harte de las malas decisiones. Favoritismo dentro de la producción. Aparezcan los primeros peleándose. Y el cringe comienza a consumirlos. ¿Y tú qué opinas de todo esto? Se supone que el Rewind hispano es un vídeo recopilatorio que engloba lo más destacado de cada año en cuanto a música, memes e influencers. Hacerse prácticamente cualquier aspecto del mundo digital. Eso en teoría, claro. Lo que pasa, y esto es según los comentarios de la gente que he visto en Reddit, el principal problema de este Rewind, es que el nombre de Rewind hispano le queda demasiado grande. Ya que algo que debería ser global y estar formado por diferentes tipos de creadores de contenido, acabó siendo casi un resumen de lo que han hecho los creadores más famosos de Twitch. Comentarios como, no lo entendí, puro Twitch y gente que en mi vida había visto. Creo que dicen mucho de lo que ha pasado en el Rewind de este año. Si el Rewind de este año se hubiera llamado por ejemplo Twitch Rewind, nadie tendría ningún problema con ello. Pero como lo vendieron como algo global, el Rewind hispano, y luego en realidad no representaba a toda la comunidad hispana, de ahí vinieron todas las críticas y quejas de la gente. Ya que luego hay que admitir que técnicamente hablando, el Rewind de este año estuvo bastante bien. ¿Y tú qué opinas?